Bailando veradito, alcanzando un canto de cerveza La nuvia sexy, tu de su jubia La nuvia sexy, tu de su jubia Bailando veradito, alcanzando un canto de cerveza Y va a ir a la gente Así nomás, así Y allá Que ven la cintura Que ven la cadera Todo el cuerpo al movimiento La cumbia sexy Se su mumbia La cumbia sexy Se su mumbia Bailando pegadito Abando tu calor Después me va La cumbia sexy Se su mumbia La cumbia sexy Se su mumbia Bailando pegadito Agarrando tu calor Se su mumbia La cumbia sexy Se su mumbia La cumbia sexy Se su mumbia Bailando pegadito Agarrando tu calor Se su mumbia La cumbia sexy Se su mumbia La cumbia sexy Se su mumbia Bailando pegadito Agarrando tu calor De fauna pesa Se su mumbia Se su mumbia Se su mumbia ¡Gracias!